Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más al canal. Feliz día, tengan todos ustedes. Bueno, mis amigos, pues el día de hoy estoy aquí yo llegando a lo que viene siendo esta tienda. La tienda se llama Big Lots. Esta no tiene ninguna tienda afiliada ni nada, pero me arranqué con todo porque nos compartió el Frippy Guy que las cosas de las albercas y todo eso por fin ya nos bajaron el porcentaje. Así es que yo me voy a llevar un carrito para ver por aquí qué es lo que nos pusieron en la baja. Ya tenemos creo que 70 o 75% de descuento. Ahorita vamos a revisar con ustedes para que puedan ver. Vamos a ver. Ay, apenas he dicho que ojalá que no tengan la música prendida porque en esta tienda suelen poner la música súper, súper, súper alta. Mira, acá tienen unos desfrazes que hasta con un 50% de descuento, dice. Y ropa. No, mira, ropa. Bueno, pero 50% todavía no está tan buena. Hay que esperar a que baje más. De hecho, ya tenemos buen tiempo sin ofertas en ropa. Bueno, lo que según está con el descuento sería como lo de jardinería y todas esas cosas. Vamos a ver porque aquí ya alcanzó a ver y todavía dice 50% de descuento eso. No sé si solamente sean las albercas o algo, pero yo aquí veo toda. Solamente me sale 50% de descuento. Bueno, está marcado. No sé, no sé. A lo mejor y quizá todavía no marcan las cosas porque las fotos que él puso del Freepic había puesto que todo esto estaba con un 70, 70 o 75%. Déjame revisar algo porque no sé si no lo tengan marcado aún. Y lo malo que en esta tienda no tienen para escanear. Mira, dice 50. Debe de estar con el 70. Déjenme revisar porque las fotos que yo vi que él había puesto eran de las albertas. Pero se supone que todo eso debe de estar. Voy a revisar algo ahorita para que ustedes sepan. Tenemos más oportunidades de encontrar cosas si es que todavía no están marcadas. Si es que todavía no están marcadas, pues a sacarle provecho. Mira, todo esto. Esto no. Esto de por aquí dice 50. Entonces esto debe de estar al 70. Oh, mira eso qué padre. Pero esto no sé si está incluido en eso o no. Y también sigue diciendo todo 50. Eso está bien padre. Este le gustaría a mi mamá mucho, mucho. Pero este no sé si está incluido en eso o no. Me voy a llevar este para checarle el precio. Porque si es mitad de precio. Ahorita le saco la matemática de cuánto nos debe de quedar. Esos también están muy bonitos. Si está con el 75 yo me voy a llevar unos de estos. Estos se ven súper padres para poner como los maceteros. Pero ahorita le saco la cuenta. Déjame ver aquí. Qué más me puedo llevar a escanear. Mira, acá están las ofertas de ropa también. Estos dice 8 y algo. Tienen descuentos en ropa, miren. O el 50 solamente. A ver lo de las albercas. Acá está lo de las albercas. Pero también dice 50, miren. O esto dice 75. ¿Será que solamente serán selectas cosas, pues? Dice beach towels and water shoes. Dice beach chair accessories. Dice los accesorios solamente de playa. Y los demás dice el... El este... Qué raro. Déjame ver si le puedo mostrar las fotos de lo que él publicó. Porque él había publicado todo eso. Igual como quiera yo voy a preguntar. Porque a mí me interesan estas cosas. Déjame les checo, ¿ok? Permítame. Sí, ya volví a checar los precios. Y sí me sale que estos están incluidos. Qué raro. Voy a llevarme... Voy a llevarme una foto de este. Para preguntarle al cajero. Déjame le saco una foto con mi tableta. Y le pregunto para ver si están incluidos o no. Porque a lo mejor... Esta dice, mira, esto de 300. Le voy a preguntar a este de 300. Y le voy a sacar a esta foto. Este que cuesta 279. 280. Para que se pongan listos, ¿ok? A ver. Porque sí, ya miré que él sí había puesto que están con el 70. Pero entonces se me hace un poquito raro. No sé si vaya a ser solamente algunas tiendas o qué. Pero pues bueno. Espérame. Déjame le saco foto. Y me llevo a preguntar por aquí. Ya saqué las fotos de las cosas así para no andar batallando. Porque eso sí dice 75. Mira, como esas sillas y eso. Ojalá hay que estén todo. Y a lo mejor aquí todavía no han puesto los... Los... Este... ¿Cómo se llaman? Los letreros. Ojalá. Porque todo lo que ven es con 50. Se supone que debe de estar con 70. Vamos a ver. Saqué dos fotos. El de 300 y algo. Y el de 200 y algo. Me escuchan. Voy a estar grabando mientras me checa el precio. El muchacho igual le voy a decir. Este... ¿Cuánto cuesta? Y se los vuelvo a repetir. En... Se lo repito. Para que ustedes se pongan atención. Porque a veces no se escucha bien. Y aparte aquí la música siempre la tienen. Pero a todo lo que da. A todo lo que da. Le voy a preguntar. Dice de 45. Y luego le voy a decir. Tengo unos fotos que saqué. Porque no puedo los productos. Me los escaneo. A ver cuánto cuestan. Pero pongan mucha atención. En los precios que les voy a pasar. Y ya de ahí sabemos si sí están o no están. O a ver qué. Qué relajo con eso. ¿Sale? Vamos, 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 vamos. Hola. Hola. ¿Puedo ver algunas precios? Porque no sé si esto es como $75.00 o si debe ser solo $50.00. ¿Puedo ver? $11.25. $11.25. Ok. Ok, voy a ver. Déjame ver. Ok. Sorry. $11.25. $11.25. ¿Puedo ver? Ok. Y luego tomé algunas fotos de las casas de las casas. O sea, porque puedo... ¿Puedo ver? Sí, por favor. Una de 300.00 o algo. Ok. $11.25.00. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver más? Sí, sí. Ok. ¿Puedo ver más? Oh, sorry. $99.99. Ok. I have another one. I don't know if you're going to be able to do it. $99.99. And this one. I don't know. That one is $69.99. $69.99. Ok. Thank you. I'll be back. Oh my God, chicas. Sí, sí están. Sí están. Todo eso. Ya que no están marcados. Porque mira, una me dijo $69.00. Que viene hacia los $69.00. $70.00. Ahorita checo los códigos de barra de cuál foto son. Porque no los podía escanear. $69.00. Y el otro dijo $99.00. O sea, el de $399.00. Oh. Angie, chicas. Corranle, corranle, corranle. Porque al menos aquí no están marcadas las cosas. Si ustedes pudieron ver claramente. Ok. Déjame checar. Este es el de $69.00. El que termina en $82.00. Vamos a revisar. Ok. Entonces ya sabemos que sí. Sí, sí, sí. Efectivamente. Lo que esté marcado con $50.00. Está con el 75% de descuento. Ok. Lo que esté marcado. Ese me dijo $11.99.00. Y algo. $11.99.00. Ese. Ese me lo voy a llevar. Ahorita voy a ver qué más me llevo de cosas para mi mamá. Porque a mi mamá le encanta todo eso. Mira, ve. Pues estos hasta los pueden vender si ustedes quieran. Mira. Déjame ver a ver cuál era el de... Este es de $69.00. Este era el de $28.00. Este. Este de $82.00. Que se ve así. $69.00. Y este. Que fue el primero que le di a escanear. De la código de barra de $46.00. Ese. Es esta casita. Como puedes ver. Esa casita. Ese. Viene siendo igual que este. OMG. $100.00. $100.00. De $400.00. Entonces todo esto. Todo esto. Está. Todo esto. Está incluido con el 75% de descuento. ¿Cuándo va a terminar esto? Esto es hasta agotar existencia. Mis chicos. Esto es hasta agotar existencia. Si es que córrale para su tienda. Lamentablemente aquí. No hay cómo escanear las cosas. Pero todo lo que ustedes ven marcados. Con el $50.00. Tiene el 75% de descuento. Esta. Ese. Esta. Ese. Otro. Ese. A mí me llamó mucho la atención. Este. Yo sé que es algo que a mi hija le encantaría. Pero no sé. No sé. Y luego está esta otra alberca también. No, no, no. O sea. Hay bastantes. Bastantes cosas. Miren. También lo de las umbrellas. Estas también estarían. Y mi esposo quería una de estas. Déjame ver si son. Sí. Son umbrellas. Estas están $80.00. Déjame. Le saco la matemática. ¿Cuánto le quedarían? Porque pues como ahorita no está marcado aquí. Ya no se va a saber muy bien. Oh my God. La bicicleta. Espérame. Déjame. Le saco la matemática de $80.00. $80.00 por. Espérame. $80.00. Nos quedarían por $20.00 esa. Y déjame ver por acá. Porque acá está otra. Mira esta bicicleta. Esta está $89.00. También nos quedaría como por $20.00 y algo. Eso se ve bien bonito. Y esta para poner las plantas. Esta para poner las cervezas. Hay bastantes. Bastantes. Bastantes cosas. Yo ya no sé ni qué llevarme. Mejor les voy a cortar el video. Porque ya no sé ni qué llevarme. Ni para dónde ganar. O sea. Hay demasiadas cosas. Así es que bueno chicas. Aprovechen. Aprovechen por favor. Aprovechen. 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 Y si van. Mándeme fotos. Si compraron algo. Me gustaría mucho que me mandaran por ahí fotitos. De lo que ustedes compraron. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y pues nos vemos en un próximo video. ¿Sale? Adiós. Miren. También hay carpas. Las carpas. Estas cuestan $80.00. Les va a quedar como por $20.00. Esta carpa. Aquí hay dos. Una de estas. Y otra de estas. Dios. No. No. Esto está. Pero caliente. 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 Allá está otra carpa también. ¿Saben? Miren. También esto está. Pero saben. Yo les iba a decir. Bueno. De las cosas grandes. Yo sí voy a aprovechar. De esas cosas. Yo sí voy a aprovechar. Si ustedes. No necesitan algo. Como que sea de urgencia. O que necesiten algo. Espérense. Porque todo esto. Va a bajar al 90% de descuento. ¿Cuándo? Eso sí. No lo sé. Pero de que baja al 90% de descuento. Va a bajar. Que queden cosas. Para cuando bajen esta fecha. Ya no te garantizo nada. Por eso. Si ocupas algo. Ahorita. Llévatelo. Y si no. Pues espera al 90% de descuento. Porque a veces tardan unas semanitas más. Y luego lo ponen al 90. ¿Sale? Entonces aprovechen. Aprovechen chicas. Esas ofertas.